¡Suscríbete al canal! Si solo pienso en tus besos, me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel. Pintar mi futuro en los piensos de tu alma. Tu amor es mi necesidad. Quiero dormir en tus latidos y despertar con tu mirada. Quiero escribir mi poesía en las páginas de tu piel. Pintar mi futuro en los diensos de tu alma. Me enloqueces hasta el punto en que temo perder la razón. Como si mi boca fuera la tuya encarnándose en los labios. Pintar mi futuro en los diensos de tu alma. Pintar mi futuro en los diensos de tu alma. Pintar mi futuro en los diensos de tu alma. Gracias por ver el video